¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué madrazo! 5, 4, 3, 2, 1 es cuando se siente la adrenalina que empieza este momento muy especial para nosotros. Bienvenidos a ¿Qué Madrazo? Estamos muy contentos de compartir con ustedes este espacio. Es un espacio libre de humo, no, es un espacio libre en donde queremos simplemente que siempre surjan cosas importantes para ustedes, para que las vean, se diviertan. Es entretenimiento puro. Es un programa pop en donde platicaremos justo lo que nos gusta a nosotros, la cultura popular y todo lo que conlleva. Así es, estamos muy contentos, muy emocionados de poder compartir este espacio con ustedes. Es de ustedes y para ustedes, así es que queremos saber qué quieren oír, de qué quieren que se trate, de qué quieren que nos peleemos, de qué quieren que chismemos. No, porque bueno, vamos a tener de todos los temas. Vamos a tener entretenimiento, moda, noticias, belleza, tips, cultura general, vamos a tener celebridades. Eso de cultura general me sonó como de maestra de eso. No, bueno, cultura general dentro de lo pop, obviamente, ¿no? Claro, y bueno, sobre todo muchas exclusivas, muchas entrevistas, gente que llegue, que nos platique, que nos aporte, pero sin esa formalidad que tiene la televisión, justo por eso buscamos este espacio de YouTube para compartir con ustedes. La gente ven que ya está en otro plan, relajado, quítate los zapatos, platica de las cosas, uno se puede equivocar, puede corregir, puede tener esa libertad que es justo lo que queremos que se sienta, en donde ustedes también nos puedan escribir y sean parte de quemadrazo y nos digan, tengo ganas de ver esto, se me ocurre esto, denos ideas, y sobre todo sean parte de este momento que se está empezando a generar y que me encanta que no tenga la formalidad de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, sino que es algo que nosotros podemos hacer en cualquier momento, pueden llegar a ustedes en cualquier momento. Suscríbanse, lógicamente, para tener notificaciones y que sepan que estamos haciendo cosas nuevas y, bueno, que surja así, ¿no? A Paulina, por ejemplo, en redes sociales le estaban preguntando mucho como, oye, ¿cómo se hace que esto, algo de las uñas, de no sé qué? Dice, ay, voy a hacer este, ¿cómo se llama? Es que me preguntan mucho, luego cuando estamos en la calle o en alguna fiesta o en algo, me preguntan, oye, ¿y cómo le haces para hacerte el pelo así? ¿Y cómo le haces para las uñas? Y eso sé que, entonces, pues qué mejor que poder compartir todos estos tips y estas cosas que, la verdad, a veces a las mujeres nos salvan la vida y, pues, quiero compartirlos con ustedes y que también ustedes me den tips a mí y poder yo reproducirlos aquí. No, en ocasiones estaremos juntos, bueno, luego cada quien tendrá sus secciones, estaremos separados, a veces juntos con invitados o no, pero, bueno, queríamos que este primer momento, este, compartirlo con ustedes y, bueno, también, por ejemplo, este fin de semana estuvimos en Acapulco en una entrega de premios y hicimos una Snap novela, nos encanta aprovechar el Snapchat porque es un poco reality, ¿no? Es como ir compartiendo con la gente lo que vives, lo que comes, lo que piensas y tal, que perdió, yo creo que Instagram, que me encanta porque es de imágenes, perdió como esa frescura y de repente todo se volvió muy posado, ¿no? Igual, normalmente, uno cae en esos vicios de decir, a ver, ¿qué es lo que hay atrás? Que la foto se vea perfecta, que se vea increíble, a ver, espérame tantito, y luego filtros y esto, ¿no? Entonces ya queda uno así como, perfecto, como plástico. Entonces yo creo que justo ahorita que cambió ese giro Instagram en donde está teniendo mucho más énfasis el video, viene por esta corriente de Snapchat y es justo eso, ¿no? O sea, que la gente quiere volver a sentir a la gente de cerca, la quieres ver, pues, en video, divertirse, equivocarse. Es un reality, ¿no? Es más al lado de un reality. Y ahora en Snapchat ya cayó como que la gente, todo el mundo sube sus borracheras, todo el mundo se... Aquí la cámara, ¿cómo te voy a olvidar? Y, bueno, como dicen, cantar en Snapchat y hacerse borrachos, porque todo el mundo canta, pero, bueno, ya cuando tiene sus copitas. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo retomar eso que está sucediendo y funcionando en redes sociales, así como decíamos, las cosas que a ustedes les gustan, los comentarios que hay, lo que vemos que la gente tiene mucho más interés en platicar, pues, de una forma más extendida y demás. Y, bueno, justo con Snapchat este fin de semana hicimos una snap novela que las empezamos a inventar. Dijimos un día, nos encanta ese género. Ahora somos productores de novelas también. Ese género del drama, pero de una manera muy casual. Entonces, hicimos un remake de Acapulco, Cuerpo y Alma, que es una telenovela... Pero explíquenles qué es eso. Seguro no saben lo que es Acapulco, Cuerpo y Alma. Ustedes son generación Gossip Girl, pero, bueno, es una telenovela que se hizo hace 20 años con todo este cliché, ¿no?, de Acapulco y de las telenovelas y las caras y los dramas y todo. Entonces, ¿cómo estábamos? Bueno, compartiendo con muchos actores. Invitamos a algunos y hicimos esto que quedó divertido. Y aunque sea Snapchat, como se muere en 24 horas, quisimos traerlo para compartirlo en este primer momento. ¡Qué madrazo! Y así que empiece la diversión. Vamos a verlo y regresamos. Ya tengo el plan perfecto. Ocasionaré un accidente en el avión de mi hermanastro David Montalvo para quedarme con su fortuna. Pero necesito ayudarme. Ay, Lorena, ¿cuándo voy a entender? De veras, recién a que no remita. Naciste vendedora de pescado. Sé feliz, disfruta el mar. Por aquí, caballero. Muy amables. Disculpen. Dígame. ¿Quién es esa mujer que está ahí? Ah, ella es Lorena, la vendedora de pescado. La quiero conocer. Ya ves, Lorena. Hay que tener fe. Gracias, virgencita. Me voy a casar y con un Montalvo. Dejaré de vender pescado, virgencita. Gracias. El plan perfecto, mi querida Lorena. El plan perfecto. Señores Montalvo, los declaro marido y mujer. Lorena, Lorena, no seas estúpida. Tu marido te engaña. No, no es cierto. Sí, sí, es cierto. Lo que quiere es tu dinero. No, mi dinero, pero no tengo. No, pachocha es lo que quieres. ¿Qué es eso lo que mereces? ¿Qué me estás engañando? ¿Qué me tienes dinero? ¿Qué me tienes dinero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no eres David? ¿Y qué me hablas? ¿Entonces quién eres? ¿Qué dinero? ¿Qué tal? ¿Qué es verdad? ¡Cállate! David era mi hermanastro millonario. Se murió de un hermanazo. Y tú vas a cobrar el dinero de su herencia. Como si fuera su vida. ¿Entendiste? ¿Qué te pasa? Ay, no puedo. No, claro que puedes. No puedo. ¿Quieres que hacer lo que dice? ¿Por qué? Porque sí. ¿No lo quieres? No tienes que quererlo. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. No entiendo nada. Es tu boda. Ve el paso, pero tienes que cobrar esa herencia. ¿Quieres que hacer lo que dice él? ¡Ya lo fue de pobre, carajo! ¡Ok! ¿Qué te resolviste? Ay, mira, David. ¿Cómo te llamas? Marcelo, me llamo Marcelo. Ok, ok. Está bien, lo voy a hacer. Qué bueno, me parece que eres inteligente, ambiciosa. No, es que ya te quiero. Pero es que ya te quiero. O sea, ¿cómo me va a querer la babosa de Lorena? O sea, es un idiota. Yo creo que más bien es ambiciosa, pero se acaba de aprender mi nombre. Demencia no tiene un pelo, ¿eh? Se acaba de aprender mi nombre hace dos segundos. O sea, ya le fue algo y dijeron que le involucré, que la herencia, que el de este, que el otro, ta, 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 tal. Pero es que con tal de pensar que ya no va a vender pescado. ¿Qué va a ser una Montalvo? Ya está feliche. Bueno, qué bueno que nos divertimos un poco. Justo esta va a ser la diversión. La energía que tenemos aquí en Quimadrazo. No se separen de lo próximo que hagamos, que tenemos muchas ganas de compartirlo con ustedes. Bye. Bye.